Cheques de estímulo automáticos para superar la crisis más rápido. Bienvenidos. Como sabemos, nada está dicho. No podemos saber qué es lo que sucederá mañana, ni mucho menos el mes o el próximo año. Por este motivo, en un esfuerzo por proteger el país de futuras recesiones, los senadores y la Casa Blanca están considerando establecer un alivio automático para la próxima vez que la economía experimente otra caída significativa. El proyecto de seguridad económica informó a 50 miembros del personal de Comité de Finanzas del Senado sobre estos pagos automáticos, que estarían vinculados a los pagos por desempleo ampliado y con cheques de estímulo. Asimismo, la organización ya empezó a tener conversaciones con la administración del presidente, ya que en el mejor de los casos, se esperaría que se incluya esta propuesta en el borrador del Plan Final de Familias Estadounidenses y el Plan de Empleos Estadounidenses. Aiden Rubin, director del proyecto de seguridad económica, explica que esto es una manera de ayudar a la recuperación de futuras recesiones y recalcó que si esto ya se hubiese tenido antes de la pandemia, este plan hubiera hecho la gran diferencia. Para Rubin, lo más importante es la seguridad de estos pagos, ya que la gente opina que se debería saber que si viene otro y que pueden mantener la cabeza fuera del agua, ya que si llegan pagos esporádicamente, la gente los gasta en un par de meses y se vuelven a quedar sin nada. Hasta el momento, 21 senadores demócratas están de acuerdo con esta medida. Entre los que han mostrado el apoyo está el senador Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado. Pero no todo es color de rosa. Aún no está claro si los estabilizadores automáticos podrían convertirse en la ley, incluso si reciben la aprobación de la Casa Blanca. El camino más probable es que se pueda dar si este estuviera incluido en la legislación que los demócratas buscan aprobar mediante la reconciliación presupuestaria. Un progreso legislativo que no está sujeto a un obstruccionismo. Sin la reconciliación, los demócratas necesitarían el apoyo al menos de 10 republicanos. Y no está claro si aceptarían el concepto de pagos directos automáticos. Pero como sabemos, los republicanos no estarán contentos de apoyar estas medidas. A ellos no les gusta apoyar nada. Lo que aquí se quiere hacer es no repetir los mismos errores del pasado, porque ya pasó la recesión del 2008 y nadie aprendió. Y ahora con la pandemia continúan sin aprender. Esperemos que los políticos tomen decisiones aceptadas para sobrellevar esta crisis. Pasando a otras noticias. El presidente Biden dijo que quiere ver una tasa impositiva corporativa entre 25% y el 28%, estableciendo un nuevo marcador en las negociaciones en curso sobre cómo financiar un importante proyecto de ley de infraestructura. Biden dijo que la única forma que podrá pagar este plan es asegurándose que las empresas más grandes no paguen cero, reduciendo el recorte de los impuestos corporativos. Y recalcó que en un par de cientos de miles de millones de dólares podemos pagar por estas cosas. Es la primera vez que el presidente reconoce que su propuesta inicial de aumentar la tasa del impuesto corporativo al 28% desde la tasa actual del 21%. Estaba cambiando en medio de las negociaciones sobre el proyecto de ley de infraestructura masiva. Aún así, el presidente se ha comprometido a financiar el proyecto de ley sin aumentar el déficit federal. En gran parte, aumentando la tasa de impuestos corporativos que se redujo como parte de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017. Tax Code Job Act del presidente Trump. Pero los republicanos en el Congreso expresaron que cualquier cambio en el proyecto de ley de recortes de impuestos de 2017 equivaldría a una línea roja para el partido republicano. Según un portavoz de la Casa Blanca, dijo que las negociaciones continúan con los legisladores de ambos partidos. Pero el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, ha sido muy claro al decir que Biden no tendrá ni un solo voto a favor de su parte ante los planes que se ha puesto sobre la mesa. Biden, por su parte, dijo que se trata de tomar una decisión, una elección, entre otorgar exenciones de impuestos a los superricos y a las corporaciones e invertir en familias trabajadoras. Pero aún así, el presidente dijo que está abierto a negociar un acuerdo bipartidista. Este acuerdo será con los republicanos antes de intentar aprobar el proyecto de ley de infraestructura con la votación puramente partidaria. Así que, amigas y amigos, sígase usted suscribiéndose a este canal y siga comentando para que pueda participar en la rifa de este libro. Recuerde, suscríbase, dele un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana.